La verdad es que es espeluznante todo esto que me cuentas y muchísimo más que he leído pero que en tan poco tiempo no podemos comentar. Yo lo que sí quiero es que la gente sepa cómo era Michael ante el mundo, ante la gente y saber que todo esto era mentira, que no ha habido nada parecido, ni acercarse siquiera a cómo es él y su imagen y su forma de ser para con los niños. Pues Michael, no sé, yo resumiría un poco que era un gigante, no se lo digo de un cuerpo pequeño casi, ¿verdad? Pero que era como irreal, no pertenecía del todo a este mundo porque él comprendía bien todo lo que sucedía, fíjate la comprensión de no querer denunciar a sus propios acusadores que él estaba en todos sus derechos. Era un ser tan extraordinariamente grande que creo que de verdad que el mundo se le quedaba pequeño. Entonces sacó, intentó sacar siempre lo mejor del mundo. ¿Qué es lo mejor del mundo? Una de las cosas mejores del mundo es la música. Eso está claro, es lo que da vida. El resto, pues que los niños, los animales, ¿qué iba a querer de los mayores? Yo tampoco hubiese querido nada. Pero dedicar tu vida a tu casa, porque Neverland era su hogar, era su casa y lo hizo para que convivieran allí cada vez que pudieran los niños enfermos, a los que él cogía en brazos, achuchaba, besaba. O sea, esto de... Que cuando los visitaba, ¿verdad? Los cogía, le daba igual si le pegaban enfermedad o no. Nada, él no preguntaba estas cosas, él los cogía y entonces no usaba mascarilla, que siempre decía, ¿por qué usaba mascarilla? Que es trabajante. Es que, bueno, es que a él le daba miedo las enfermedades y tal. O sea, pero usted puede mirar y los verás con niños que yo francamente no sé si sería capaz de coger en brazos. Y él lo hacía, lo hacía de continuo, casi a diario. Yo te tengo que preguntar, que es una pregunta obligatoria, el nuevo vídeo que ha salido de la última llamada antes de fallecer de Michael Jackson, ¿tú crees en eso? ¿Has creído en eso? La verdad es que no. Desde un momento dudé la voz. Es lo que me hizo dudar, porque por momentos me parecía que sí era la voz, pero no sé, había algo que en mi corazón decía, pero sí, que no me... No te acabas de convencer. No me hacía que sea Michael, ¿no? Y bueno, ahora se ha visto que se ha desmontado y el pinglao y lo hacen siempre para sacar dinero de él. Te tengo que interrumpir, Rafaela, porque tenemos una llamada. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Javier, qué pregunta... Yo quería trasladarle a Rafaela una pregunta. Sí. Para, digamos, ya que estamos hablando de temas un poquito escabrosos, yo me gustaría que si Rafaela pudiera contarnos cuál, bajo su experiencia, su experiencia ha sido un momento agradable o muy gracioso que haya podido tener con Michael. Digamos que para romper un poco este periodo de temas tan escabrosos que, repito, hemos vivido hasta ahora y bueno, para que se sepa que además de un gran artista, pues tenía un gran sentido del humor. Así que le traslado a Rafaela esa pregunta. Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Rafaela. Gracias por hacerla. Pero la pregunta concretamente es un momento simpático de Michael, que yo recuerdo. Me gustaría que nos contaras una anécdota que tú recuerdes que hayas tenido con él, que te haya hecho reír y que te haya quedado en la mente grabada de una forma como grababa el juego, ¿no? Algo simpático, algo gracioso que hayas podido convivir con él. Bueno, yo te voy a contar una que a mí me hace mucha gracia, no sé eso de convivir con él. Yo te voy a decir una que a mí me da mucha risa, que lo veo pues con el chiquillo este de la película Solo en casa, que ha fallecido hace poco, que tiene un nombre muy impronunciable y ahora no recuerdo. Pues se le ve tirando globos a la gente, escondido desde las azoteas de los hoteles, ¿no? Entonces se escondían los dos y tiraban globos llenos de agua apuntándole a la gente, así directamente, ¿no? Entonces esto cada vez que lo veo, lo veo como un niño grande y muy divertido. También una vez que estuvo aquí en España, en Zaragoza completamente, pues se subió a los tejados. La gente decía, no, pero eso no puede haberlo hecho él, eso tiene que ser un doble, ¿no? Era Michael, se subía a las azoteas del hotel y desde allí estaban agarrándolo por detrás y él estaba tan campante. Y bueno, es que era un hombre divertido. La verdad es que se reía muchísimo, hasta de él mismo, él se reía de sus propias payasadas, porque le encantaba ser el payaso. Pienso que eso es un detalle de absoluta humanidad. Sí, sí, es total. El mito no solamente es idolatrarlo como el rey del post, sino simplemente es un hombre de carne y hueso con sus defectos, con sus virtudes, pero que ante todo, pues, le gusta bien sobrevivir la vida como una persona. Exactamente. A todos personas. Exactamente. Por aparte de su profesión, por aparte de ser quien era. Y antes. Correcto, Javier. Te doy las gracias por decirlo, porque estoy contigo absolutamente al 100%. Yo le quería hacer una pregunta, Javier, con tu permiso, Javier. Sí, que me está. Saber, ¿qué opinas sobre lo que estamos comentando de Michael Jackson? Pues, yo creo que, como bien habéis dicho, la avaricia, el afán del negocio, del dinero, ese afán de atapar al caiga quien caiga. Me explico, caiga quien caiga. Eso hace suponer que la falta de escrupulos del ser humano, pues, está ahora mismo latente de que se sabe, se sabe por lo que estáis comentando, que es un hombre que es un hombre que se le juzga, no se le condena, se le pone como inocente, pero nada, la gente sigue para sacar dinero, para sacar dinero, ese afán, ese afán abominable por caiga quien caiga, llenarse uno la cartera, la saca, como volvamente se dice por aquí. Y eso es lo que hemos tenido en consecuencia, que el hombre, pues, no tiene, a veces, el ser humano no tiene escrupulos y deja de ser humano, concretamente. Pues, muchísimas gracias, Javier, por tu opinión y gracias por llamar. Gracias. De nada. Gracias. Pues yo también se las voy a dar con tu permiso.